Estoy haciendo este vídeo para enseñar más que nada lo que es mi biblioteca personal, los libros que he ido juntando con el pasar de los años. Poco a poco en sucesivos vídeos los iré mostrando porque son una cierta cantidad de libros regular, digamos, y no los puedo enseñar todos en un solo vídeo. No tengo algunos que están incluso guardados en cajas y todo. Vamos a comenzar. En esta estantería comenzamos por este atlas ilustrado de fascismo. Más que nada lo compré por sus fotos, que tiene muchas muchas fotos, como bien dice es ilustrado, tiene muchas fotos muy bonitas y el material del libro también es excelente. Más que nada por eso. Aquí también hay una biografía, aunque uno no la he leído. El dictador italiano, famoso aliado de Hitler, Mussolini. Luego clásicos sopénes franceses. Este es un compendio, tiene muchas obras, por ejemplo aquí está Eugenio Grandet, está La de las Camelias, El Jorobre de Notre-Dame, obras de teatro como Cironi Bergerac. Muchas, muchas obras juntas están aquí en este compendio. También hay de españoles y ingleses, pero no los he conseguido todavía. Luego aquí dos de esta colección de diez, solamente tengo dos, son oraciones terroríficas, son cuentos victorianos y de comienzo del siglo XIX, siglo XX, que de terror más que nada, o misterio. Solamente tengo estos dos tomos, ya son un poco antiguos, se ven un poco viejos incluso, son una editorial mexicana me parece, es acervo, sí. Luego este libro más barato, esta edición barata, el de Camerón, tiene mucho interés por tenerlo, y bueno lo conseguí barato en esta edición. Está completo, es lo que yo más me fijo, más que sea caro o barato, que esté completo. Luego aquí un par de obras de Humberto Eco, el nombre de la rosa. No lo he leído ninguno de estos, pero sí he leído en cambio el péndulo de Foucault y Cementia de Praga y Baudolino. Me encantó la, esta portada, esta, con sobrecubierta y le he puesto su forro plástico, esta edición es muy, muy hermosa para mí. Y luego están estos dos, la editorial roca. Esta ambientada en la época de las cruzadas, Yamiche Al Thibault, no es un escritor muy conocido, también está sin leer, y este también que es de espionaje durante la guerra de sucesión española, 1715 por ahí, 10 o 15. Elementalmente esta obra es la tercera parte de 5. Eso también me desanima un poco a leerlo porque no he conseguido ninguna de las otras en ningún sitio. Aquí viene ya algo más clásico, como son las de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Luego aquí, viaje alrededor de la luna, y estos cuatro libritos de aquí, todos son de Iberne. Aquí por ejemplo se puede ver el Archipiélago de Fuego, los Quinto Millones de la Begú, César Cascabel, el Maestro Zacarías, Héctor Salvadac. Todo viene así. Luego por aquí tengo esta de Altaya, Las Aventuras de Sherlock Holmes, es de mis favoritos, este personaje. Tengo sus obras en otra edición, pero quiero conseguirme una mejor porque la que tengo es demasiado barata, y amerite ya un cambio. Luego Lolita, en esta edición que viene con un periódico, pero debo decir que es un libro que si bien lo terminé, me aburrió por momentos, muy fuera del tema que toca, no logró engancharme ni mucho menos. Simplemente, ya casi me acuerdo muy poco sobre el libro. Aquí estos dos libros, este es Ivanhoe de Walter Scott, y este de acá es Las Narraciones Extraordinarias y las Aventuras de Arthur Gordon Pym de Allan Poe. Esta es la primera repisa de mi librero, de mi biblioteca. Estas son unas óperas que en un tiempo también estuve coleccionado, pero solamente me quedé con estas principales. Carmen, Elvaro de Sevilla, Rigoletto, este de María Carlas, y Lucia Diego Lealmur. En la siguiente, la siguiente está, este un cuentista peruano muy conocido, Julio Romón Ribeiro, nada que hacer, una antología de cuentos. Luego, Oliver Twist, Charles Dickens, un tiempo también estuve mucho, muy pegado a su obra de Dickens, leí varias. Esta obra monumental que es David Cooperfield, todavía no la he leído. Si se fijan, el tamaño es de lo más grande de mi librero. Luego está acá Madame Bovary. Esta si le he leído, si le he leído. Debo decir que me gustó. Si me gustó todo, el desenlace incluido. Y estas cuatro que son obras completas de Dostoyevsky, Gorky, Kipling y Lewis Carroll. Este es Alicia en el Pedido de la Marilla, por supuesto. Aquí está este libro de la selva y Capitanes Intrépidos. Si. Esta es la madre de Gorky. Y este, por supuesto, uno de mis favoritos, como es Dostoyevsky. Eh, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov. Crimen y Castigo sí lo he leído, pero tengo tradición hace mucho tiempo y me gustó mucho. Los hermanos Karamazov está pendiente. Todavía no me he animado. Aquí hay unos libritos. Bueno, son pequeños. Son, por ejemplo, Castan Persuasión, Sentir Sensibilidad, María de Jorge Isaacs, Marianela. Estas ficciones de Borges. Giovinessa Giovinessa de Luigi Preti, que es un novelista italiano. Y estas ediciones viejas son de Oveja Negra. Son el Corsero Negro, Bollest y El Exorcista. Y lo vimos en el tratado. Aquí tengo... Mi Biblia. Este es... Hombre de Borrascosas. Este es de una antología de ciencia ficción muy buena. La era de Campbell. De la colección Roca. Roca editorial. Muy, muy buena este... Estos libros. Ya no se encuentran haciendo más. Aquí tengo otro. Cerreros plateados. De la misma antología. Víctor Hugo. El último día de un condenado a muerte. También es un maestro de la literatura. Víctor Hugo. Es indiscutible eso. Luego este libro que me gustó mucho. Que es Hellraiser. De Clay Barker. Me gustó mucho. Y lo leí casi creo que en dos días. Algo así. Y estos dos libritos de... Los mitos de Cthulhu. De Lovecraft. Este. Y este otro. Son pequeños. Estos los tengo aquí. Es un problema. Como ustedes deben saber. A todos los que coleccionamos así libros. Este es un problema. Lo que es el espacio. El espacio es lo que más nos hace sufrir a nosotros. Bueno. Por el momento. Les enseñaré esto. Para más adelante. Voy a seguir grabando el resto de mi biblioteca. Espero que les haya gustado hasta el momento. Y hasta la próxima. Gracias.